no es el tema que yo esté o no en el gabinete. No es el tema, ¿eh? Además, yo lo que estoy planteando es que se haga una encuesta para ver quién coordina el Senado, si Adán Agustó o yo. Porque como dicen que estamos empatados, porque hay quien dice que yo estoy en el tercer lugar, yo quedé en tercer lugar, y hay quien dice que él, pues que se haga una encuesta, y punto. Y ya, resuelto. Este... Y si me invitan, eso es, este... Hubo acuerdos, se deben cumplir, y si no se cumplen, pues se toman otra, y punto. Y vámonos para adelante. Yo no voy a dejar de recorrer el país, no voy a dejar de estar en la lucha, no voy a dejar de estar en compromiso, no estoy de dejado, no estoy de dejado. Ya he planteado muy claro mi posición, no se malentienda que yo estoy de acuerdo en que me atropellen o me traten de manera incorrecta. No es así, no es así. Porque es cierto que de repente dices, oye, cabrón, al sexto lugar lo manda a coordinar la Cámara de Diputados, a Monreal, con toda la mala fama, con todo el cuestionamiento, con toda la desconfianza que el pueblo y el movimiento le tiene, cabrón. Y va a coordinar la Cámara de Diputados. ¿Quién quedó en cuarto lugar con todo lo que... La campaña que hizo, ya lo... No, 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 no. Este... A coordinar el Senado. Marcelo que regateó un tramo largo. El liderazgo de nuestra compañera virtual, compañera Presidenta Claudia C. Mompardo, Ricardo Jaramillo, a la Secretaría de Economía. Y yo, buenas tardes, que esté usted muy bien. Vecinos, es imposible no hacerse la pregunta. ¿Traición o apoyo? ¿Qué está ocurriendo con Gerardo Fernández Noroña, quien sabemos que él, cuando se hizo la pre-campaña, quedó en tercer lugar, con un 12%, si mal no recuerdo, Adán Augusto, con un 10% de los votos en esa encuesta o en esa elección interna que se realizó. Entonces, Gerardo Fernández Noroña, vecinos, ha estado reclamando que, de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, a los que llegaron, a él le corresponde la coordinación de los senadores. Pero todo parece indicar que se lo va a quedar Adán Augusto. Sabemos que Ricardo Monreal es un impresentable, es un tipo que ha traicionado y eso es lo que genera no desconfianza en la doctora Claudia, sino en estos otros políticos. ¿Qué tanto se le puede deber a Ricardo Monreal para haberlo premiado con la coordinación de la Cámara de Diputados cuando, por acuerdo, le debería de haber correspondido una diputación pluri? Nada más. Pero la doctora Claudia Sheinbaum hoy en su conferencia, por cierto, su cumpleaños, se le envía desde aquí un gran saludo a nuestra próxima presidenta por su cumpleaños. Ella hace este comentario. Sale a dar su apoyo, dice la Catrina Norteña, a Gerardo Fernández Noroña, nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ante las quejas de Noroña que no le están respetando el acuerdo de las corcholatas al insinuar que le querían agandallar la presidencia al Senado, a pesar de que quedó en tercer lugar arriba de Adán Augusto y del niño verde y del traidor Ricardo Monreal. Entonces, pues, le hicieron la pregunta obligada a la doctora ¿Qué va a pasar con Noroña? Como ya escuchamos, él ni quiere estar en el gabinete ni está peleando por otra cosa, más que por el acuerdo, lo que le correspondería al tercer lugar, sea quien sea. Estas fueron las palabras de la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, Gerardo Fernández Noroña es un compañero de primerisísísísima. Aparte del cariño como compañero de lucha, pues, tenemos un cariño personal porque él fue muy cercano a, le decíamos la chata, a María Fernanda Campa, hija de Valentín Campa, que yo conocí desde muy pequeña porque ella era esposa de Raúl Álvarez Garín, eran muy amigos de mi madre. Entonces, hasta tenemos en común personas que nos formaron en algún momento de nuestra vida o que había cercanía. Entonces, Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientización, de formación, la gente quiere muchísimo a Gerardo y ya voy a platicar con él en su momento. Recuerden que él entró también a la encuesta por el PT. O sea, entraron o entramos Marcelo, todos somos parte del mismo movimiento, ¿no? Pero digamos, formalmente entraron Marcelo, Adán Augusto, Monreal y su servidora como parte de Morena. entró Manuel Velasco por el Verde y Gerardo, que no es militante del PT, hay que decirlo, pero que ha sido diputado del PT. Entró formalmente como, digamos, la propuesta del PT. Pero es un compañero del movimiento de primera y no tiene por qué haber ni de nuestra militancia, ni de el propio Gerardo, ni nada. él es parte pues del movimiento y de manera muy importante y siempre nuestro respeto y reconocimiento. Gracias. Bueno amigos, ¿qué opinan ustedes con esto que dijo la doctora Claudia? ¿Cómo lo interpretan? Yo pues la verdad, incluso ella comenta que Noroña no está afiliada al PT. tengo entendido que sí, corríganme si estoy mal, me parece que sí está afiliado desde el año 2010, algo así. Pero ¿cómo lo perciben? Sí se le está excluyendo a Noroña de los acuerdos. Él está enfadado, dice no se vale que hagan trampa, él dice que están haciendo maromas para no darle a él. Pues lo que en algún momento se acordó y nunca dijeron Noroña te va a tocar la senaduría, en la coordinación dijeron al tercer lugar y a pesar de la diferencia que hubo entre la campaña de Adán Augusto, la de Marcelo y la de Noroña, él sorprendió con un tercer lugar. Entonces, pues ya para finalizar el video, escuchemos si no han oído el reclamo, uno de los tantos reclamos que ha hecho Noroña con respecto a esta situación. Esto fue lo que dijo el domingo en un en vivo desde su canal de YouTube. Escuchen. Es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen, y luego hagan maromas para no cumplir. Quinto lugar, yo no quedé en quinto lugar, una senaduría pluri, quinto lugar. ¿Quién quedó en quinto lugar? Manuel Velasco. Sexto lugar, una diputación pluri. ¿Quién quedó en sexto lugar? Monreal. Una diputación pluri. Le están dando la coordinación de los diputados, lo que le correspondía al tercer lugar. Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández. Ah, bueno, entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondía a la coordinación de la gama de diputados. No es cierto. Yo quedé en tercer lugar. Pero si lo que dice Ángel Valderas fuera cierto, entonces a mí me correspondería ir al gabinete. Cuarto lugar. Ah, pero te dieron una senaduría pluri. Se la regreso. Se la regreso. O sea, no se vale hacer trampa en la discusión. Porque a Marcelo Ebrard, que le correspondía a liderar el Senado, no lo aceptó porque estuvo cuestionando el proceso. Tuchis BMZ. Ahora resulta que Monreal tiene el tercer lugar y sexto junto. Exacto. Exacto. No es justo doble premio que no es muy injusto. Que es muy injusto. Exacto. Ahora resulta que el que queda en último lugar le dan el tercer lugar y justifican eso. Oiganme, diciendo que yo quedé en cuarto no es cierto que den tercero, pero si hubiera quedado en cuarto. Recuérdenme, Pedrero y Ángel Valderas que le correspondía al cuarto lugar. Si Marcelo, porque además están diciendo que yo cuarto lugar para justificar que va Adán Augusto a coordinar el Senado porque según ellos quedó en tercero, no es cierto. No es cierto. Yo le gané. Lo he comentado aquí. Primer lugar, nuestra hoy virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum Parto, MCN 83, los mexicanos queremos verlo en el gabinete, mi viejo, saludos, gracias. La coordinación que derivó en la candidatura. Segundo lugar, Marcelo no aceptó, regresó tarde, hizo este acuerdo, está en el gabinete y está en el Senado. Muy bien. Tercer lugar, un servidor. Entonces, como quedó vacante la coordinación del Senado, pues yo tengo derecho a aspirar a ella. Bueno, vecinos, pues ahí escucharon las palabras de Gerardo Fernández Noroña. Ahí sigue todavía en el aire esta situación. La doctora ya comentó, va a hablar con él. Llegarán a algún acuerdo. Por ahí escuché que dijeron que no querían darle la coordinación a Noroña. Alguien emitió su opinión. No querían darle una coordinación a Noroña porque no sabe ser intermediario, que no sabe conciliar y que solo sirve para el debate y para el discurso. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero desde hace años a Noroña siempre se le ha complicado toda esta situación en la política. Y pues bueno, ustedes déjenme su comentario. Ustedes al final tienen la última palabra. Y lo que expresa la mayoría de los comentarios de la gente en las redes sociales es que simplemente cumplan los acuerdos. Hasta aquí la información vecinos. Gracias, gracias si llegaron al final del video. Como siempre, les agradezco muchísimo este poderoso like. Cuídense mucho. No olviden compartir esta información y si tienen oportunidad suscríbanse al canal. Por mi parte sería todo. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!